En España hay 8 millones de personas por encima de los 65 años. Entre ellos, 5 millones sobreviven con menos de 641 euros al mes. Con el copago farmacéutico serán muchos los que tendrán que elegir entre su salud o llegar a fin de mes. En Galicia esta nueva medida afectará a unas 615.000 personas. Ciñéndonos a lo que es Galicia en sí, pues afecta precisamente a un colectivo cuyas pensiones son las más bajas de todo el Estado español. Proporcionalmente, pues es mucho dinero. Millán avanza además graves consecuencias económicas en los jubilados por el pago de los fármacos, pero también secuelas médicas serias. Todo lo que hoy estamos haciendo en contra de la buena calidad de vida y en contra del estado de bienestar de las personas mayores, a la larga va a repercutir en nosotros cuando lleguemos a esas edades. Posiblemente empecemos ya a vivirlo de un modo regresivo, no vivir más años en mejores condiciones, sino vivir menos años y todavía en peores condiciones. Nuestros mayores morirán dejando paso a jóvenes que se convertirán en los mayores del mañana. El bienestar que logremos para ellos se convertirá en el nuestro. Es ley de vida.